El intercambio lleva realizándose una cantidad de años importante y consiste básicamente en un programa de actividades culturales y de ocio, aparte de la convivencia con las familias de los alumnos, tanto británica como en el Reino Unido, como en Leganés, aquí en España, y por otra parte hay una serie de actividades dentro del Instituto, dentro del horario escolar. Por ejemplo, el viernes pasado, el viernes 22 de febrero, los alumnos del Instituto de Mansbury han estado en las clases del Instituto María Zambrano de Leganés en horario escolar. Es una iniciativa muy interesante que yo agradezco al Instituto María Zambrano que colabore y que se mantenga en este intercambio. Es muy importante porque los chavales de nuestra ciudad pueden conocer otras ciudades, pueden salir al extranjero y pueden conocer la cultura, las costumbres, la educación de otras ciudades, en este caso de Mansbury en el Reino Unido. Hemos venido a Leganés con un intercambio que tenemos aquí en María Zambrano y a los niños les está encantando, la verdad. Yo he disfrutado estar con mis amigos y teniendo divertido y aprender un poco de español. Creo que esta experiencia es importante porque me dejo ver otra cultura, cómo otras personas vivan y solo un otro país. Ya hemos tenido la ocasión de recibir en el ayuntamiento a varios grupos que han participado en estos intercambios y a mí me gustaría que se mantuviera, que siempre es muy bueno salir y conocer otras ciudades y otros lugares y para los chavales de Leganés, pues sin duda es una oportunidad muy interesante que les brinda el Instituto María Zambrano. Aparte de, claro, practicar el idioma y demás, ellos son solamente principiantes, así que bueno, el idioma, todavía les queda mucho que aprender, pero sobre todo la cultura. Yo creo que están aprendiendo muchísimo de la cultura española. Me encantó visitar el centro de Madrid. My exchange is mom's cooking, it's very good.